Hola amigos, ¿qué tal? Sean bienvenidos a Gol México. Los trenes metropolitanos de Argentina circulan hoy a un máximo de 30 kilómetros por hora como parte de una protesta del Sindicato Argentino de Conductores La Fraternidad para exigir mejores salariales. Como resultado, se reportaron demoras y cancelaciones en varias líneas del servicio de carga y de pasajeros. Recientemente, el titular de la organización, Omar Maturano, denunció los recortes en el presupuesto y la falta de reparación de las líneas, a lo cual atribuyó un choque ocurrido el 10 de este mes, que dejó decenas de heridos. El Sindicato de Conductores de Trenes La Fraternidad realizó este jueves una medida de protesta en demanda de mejoras salariales, tras fracasar las negociaciones con las empresas ferroviarias. El gremio optó por una acción sindical insual. En vez de paralizar los servicios, definió que los trenes de pasajeros y cargas circulen a menos velocidad, con una máxima de 30 kilómetros por hora. Por otro lado, el pitólogo argentino Galileo Piconi se refirió a este duro problema, haciendo comparación con México. Escuchemos. En Argentina, el gremio que agrupa a los maquinistas de los ferrocarriles realiza una inusual protesta este jueves, que ha generado retrasos y cancelaciones en el servicio. Los trenes circulan a solo 30 kilómetros por hora. Los maquinistas exigen que sus salarios se ajusten a la inflación para no perder poder adquisitivo, y han advertido de que de no llegar a un acuerdo realizarán un paro de 24 horas el próximo 4 de junio. Desde el sindicato denuncian además que se ha aplicado un recorte de casi un 60% al presupuesto asignado a ferrocarriles y que faltan repuestos e insumos básicos para el servicio. Joaquín atribuye la demora a la falta de mantenimiento de vías y trenes. Ahora debe salir media hora antes de casa porque, además, después debe tomar un bus, cuya frecuencia también se redujo tras el recorte de subsidios dispuesto por Miley. Es habitual que muchos habitantes de los suburbios bonaerenses pasen cuatro horas al día combinando buses, trenes y metro para llegar al trabajo o a la universidad. Pero ahora es peor. Galileo Vidoni, politólogo con un posgrado en transporte y editor de un portal especializado, señala que desde hace años no se extiende el metro y los buses son viejos y pierden frecuencia, aunque en 2024 el panorama desmejora aún más, sobre todo en trenes. Buenos Aires sigue teniendo todavía en el contexto latinoamericano un sistema de transporte público bastante desarrollado. Lo que tiene es que se está quedando rezagada frente al avance que está habiendo en muchas ciudades, por ejemplo, Santiago, México, San Pablo, mientras otras avanzan con la construcción de sistemas guiados, con la expansión de sistemas de metros, con la construcción de sistemas tranviarios. Buenos Aires lo que hace es quedarse atrás. Hay razones por las que mi ley corta inversión ferroviaria y subsidios al bus, explica uno de sus consejeros económicos, Ariel Korenberg. Profesor de las universidades de Buenos Aires y de San Andrés, habla de los recortes como una medida preventiva para evitar una hiperinflación. El gremio explicó en un comunicado que las medidas son consecuencias de la falta de respuesta por parte de las autoridades de las distintas empresas ferroviarias con respecto a la actualización de los haberes y señaló que las firmas no reconocen la pérdida del poder adquisitivo, como tampoco la inflación registrada en los meses de marzo, abril y mayo, remarcó la organización. Además del reclamo por el deterioro del poder adquisitivo de los salarios, la fraternidad también se queja por la falta de inversión en materia rodante e infraestructura ferroviaria y del deterioro de las condiciones de trabajo que afectan el servicio y la seguridad, tanto de los trabajadores como de los pasajeros. Bueno amigos, hasta aquí este video, muchísimas gracias por vernos y nos vemos en la próxima edición.